¡Hola principescos! Estamos aquí en una quedada que hemos organizado Rekena y yo para enseñar parkour. Y nada, al final ha venido bastante gente, no me lo esperaba, pero la verdad es que guay, vamos a tener buen rollo. Vamos a venir arriba a entrenar, ¿no? ¡Sí! Bueno, vamos. Están practicando aquí grimpeo. Algunos suben, algunos no, pero bueno, cada uno a su nivel, practicando. Ahí está. Eso es. Vale, bien. ¡Toma, poco! ¡Es bonito! Sí, es bonito, porque este señor me ha regalado aquí un dibujillo de la firma de Prince. ¡Hola! Voy a poner en la habitación, tú sabes, ¿no? ¡No, mira, qué mal! ¡No, no, no, no! ¡Mola, mola! ¡Qué ilusión! Prince, queremos un hijo tuyo, tío. ¿Quién? ¿Tú también? ¿Qué te pasa, tío? ¡Ay, qué vida, más menos! ¡No vengáis! ¡No vengáis en palma a la sierra! ¡Es que no se puede! ¡No se puede! ¡Está en palma el loco! ¡Ninchequira aquí! ¡Está tocado! Pero luego con este partido, dame, hago un arregullo. ¡Mira! ¡Eh! Bueno chicos, ya hemos comido. No he podido grabar mucho porque he estado con los chavales, soñando un poquillo. Ahora estamos aquí en un césped descansando un poco, practicando un poco 360 en el árbol, grimpeando. A ver qué es lo que hace la gente. ¡Vamos! ¡Vamos grimpeando! ¡Cae rueda! ¡Buena! Bueno, y me están haciendo el favor, requeneijotapé, de enseñar un poquito a los chavales cómo reflexionar prefi y tal. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de la quedada. Siento que no hayáis podido venir algunos, es que nos vivimos aquí, es el único sitio donde podemos hacer quedadas. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Hasta entonces!